Descampado desde Twitter dice Imaginad que por avatares del destino dentro de 30 años Seguís haciendo este programa los dos juntos ¿Cuántos años? 30, es decir, tú 84 Y yo 74 Yo quiero llegar a la edad de Kirk Douglas Que tiene 104 Ese sí que parece una sepia Ese está tensado como una pandereta ¿Tú has visto las fotos familiares de los Douglas? Que alguien tiene que decir ¿Pueden dejar ya al abuelo tranquilo? ¿Pero cómo está Kirk Douglas? Que sale cuatro generaciones de Douglas Y sale Kirk Douglas Que está allá, que parece que está en el túnel del viento Parece un títer Luego está el hijo Que el hijo, Michael, ya parece su padre Y luego está el hijo de Michael Y creo que hasta un nieto Y cada año van poniendo más capas a esa foto Con un hombre que lo que quiere es estar tranquilo Ya en su casa, hombre Pues dice, ya sé que es complicado Que pase esto, no sé por qué Él tiene la intuición de que vamos a palmarla antes Pero vamos a mirar el futuro con optimismo ¿Cómo sería nadie sabe nada con dos señores mayores? Pues si es lo que estás escuchando Pero claro, si eso llegara Que yo lo deseo, Berto Yo no deseo otra cosa que envejecer a tu lado Y cuando tú faltes yo recordarte Cada día Es como aquella tía de mi amigo Rafael Que le decía Le preguntaban ¿Qué planes tienes de futuro? Y decía Pues cuando uno de los dos falte Yo me iré a vivir al pueblo Eso es Ha 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 ha